Jesucristo Hijos hoy el Rey va a ser un pare en tu camino Pero hay algo si tu lo permites Va a ser un pare A partir de hoy tu vida va a ser otra vida diferente en Cristo Jesús Pero vuelvo y digo si tu lo permites Amén La voluntad de Dios es bendecirnos La voluntad de Dios es que seamos multiplicados La voluntad de Dios es el darnos de su gloria Y te voy a compartir dos versículos Antes de entrar en el tema Quiero que vayamos a la Reina Valera En Jeremías 29 Versículo 11 Mire la voluntad de nuestro Rey para sus hijos Dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Ya lo tiene claro Dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Para daros el fin que esperáis O sea que la voluntad de Dios Es que su gloria permanezca en nosotros Amén Vamos claro hasta ahí Y vamos a complementar con otro pasaje bíblico Y vamos a tercera de Juan capítulo Tercera de Juan capítulo 1 Versículo 2 Mire lo que nos dice tercera de Juan 1, 2 Amado Yo deseo que tu seas prosperado en todas No en algunas En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Escucha Él quiere bendecirnos en todas nuestras áreas Y aparte de eso Darnos la salud Entonces Ustedes dirán Pastor pero hoy estoy viviendo Totalmente lo contrario Hoy estoy viviendo en calamidad Estoy viviendo en enfermedad Hoy estoy viviendo en angustia Hoy estoy viviendo en escasez Hoy estoy viviendo Que estoy que me tiro al metro Sabiendo que la voluntad de Dios Es buena, agradable y perfecta Y nos lo está diciendo la palabra Algo tiene que estar pasando Y eso es lo que hoy El Espíritu Santo te va a revelar Si tu dispones tu corazón Amén Estamos dispuestos a abrirle el corazón Al Espíritu Santo Yo quiero que hoy el Padre Haga su obra Siempre y cuando tu y yo Lo permitamos Tu Escucha lo que te voy a decir Tu recibes Lo que cosechas Tu recibes Lo que cosechas Como así Pastor Lo dice el Maestro En su palabra Y lo vamos a desglosar hoy De una forma sobrenatural Donde va a traer revelación A nuestros corazones Amén Vamos a darle ese aplauso Grande A nuestro Rey de Reyes Amén Hijos La generación actual Hoy la generación actual Tiene muchos deseos De hacer muchas cosas Tiene muchos proyectos De hacer Anhela muchas cosas Pero ojo No hacen nada No hacen nada Y hoy quieren tener muchas cosas Pero Quieren que llegue No se si por medio de la cigüeña Que traiga esos deseos O esos sueños Pero no están haciendo absolutamente Nada Tienen acciones Tienen anhelos Pero sus acciones Demuestran todo lo contrario Yo quiero hacer esto Pero no se mueven Yo quiero tener trabajo Y soy quieto en la casa Quiero lograr tal, tal cosa Y no hacen absolutamente nada ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Escucha ¿Qué es lo que está pasando? Y lo más tremendo Que esa situación Que se está visualizando Se está notando Se está viendo En las iglesias de Cristo Hoy muchos dicen Quiero tener el poder de Dios Quiero tener la llenura Del Espíritu Santo Quiero ver la gloria de Dios Pero no están haciendo Absolutamente Nada Para poder ver La manifestación de Dios Y somos felices Señalando y juzgando Y diciendo Es que es mi hijo Es que es mi tío Es que es mi vecino Es que tal Y los mismos de la iglesia Con proyectos y anhelos De hacer cosas Y no hacen nada Pasan los días Pasan los años Pasan las décadas Y sigue todo Lo mismo De hace 10 15 Y 20 años Pero ¿Por qué? Está pasando eso Hoy el Padre Va a revelar algo Y es una ley divina Que existe en el reino De los cielos Escucha Una ley divina Que muy pocos La colocan En práctica Escucha lo que te voy a decir Muy pocos La colocan En práctica Pero ¿Por qué? No la colocan En práctica Porque se dejan engañar Por el enemigo Por Satanás Por Luzbel ¿Por qué? Porque tienen la mente Enseguecida Y eso es lo que hoy El Padre Va a romper hoy En el nombre de Jesús Amén Escucha hijos Uno cosecha Lo que siembra Escucha lo que te estoy diciendo Y quiero que estés bien atento Uno cosecha Lo que siembra Yo no puedo esperar Una siembra De algo que no he cosechado Si yo cosecho mangos Yo no voy a esperar aguacates Si yo no Si yo siembro Pecado No voy a cosechar Santidad Ni obediencia Ni mucho menos La presencia de Dios Entonces Eso es lo que hoy Necesitamos conocer Hay muchos que hoy Están recibiendo tristezas Hoy muchos están Recibiendo angustias Hoy muchos están enfermos Hoy muchos se les está destruyendo su hogar Hoy muchos están Aburridos en las empresas Hoy muchos están vacíos Hoy muchos están enfermos Físicos Y enfermos Espirituales En sus vidas Pero por qué Porque han sembrado eso En sus vidas Pastor Como se le ocurre decir eso Te lo voy a demostrar hoy Bíblicamente Y vas a caer en cuenta hoy Porque el enemigo te tiene hoy Engañado Nos estamos creyendo Super santos Y estamos siendo Servidores de las tinieblas Por eso necesitamos hoy Realmente tomar esta palabra Lo que tú recibes Es lo que has cosechado Entonces pregúntate hoy Hoy por qué tengo Tanto problema Hoy por qué tengo Tanta deuda Hoy por qué tengo Tanta angustia Hoy por qué Quiero Quitarme la vida Porque hoy me siento vacío O me siento vacía Por qué Te lo voy a demostrar hoy Bíblicamente Que es algo tremendo Por eso hoy Hoy va a haber un pare En tu vida Si tú lo permites Pero a veces Pero a veces nos queremos Hacer Los de la vista gorda Nos queremos Como dice el mundo Los bobos Y el que se hace el bobo Se queda bobo Entonces ojo con eso Hoy el Padre Te quiere abrir Te quiere mostrar La realidad Te va a mostrar Tu película Alguien quiere ver Su película privada Ay, ay, ay No dicen casi Amén Amén Y hoy nos vamos A enfocar En la versión La palabra de Dios Para todos Porque las quise Traer desglosadita Para que podamos Entender y comprender Lo que el Espíritu Santo Hoy quiere En tu vida Y en la iglesia Amén Vamos a darle un aplauso Al Rey Vamos A Gálatas Gálatas Capítulo 6 Vamos a mirar El 7 y el 8 Mira lo que nos dice Quiero que pongas Atención Porque de acá Sale todo Listo No se engañen Ustedes mismos Ahí está la clave Hoy muchos cristianos Dicen Yo estoy en obediencia Ante Dios No Mira lo que No se engañen Ustedes mismos La palabra está escrita Es para los hijos de Dios No para el impío Para los hijos de Dios Y dice No se engañen Ustedes mismos Hoy muchos Están engañando En su propio pecado Y en su propia mentira En su propia película Y dice No se engañen Ustedes mismos Porque de Dios No se burla Nadie Escucha De Dios No se burla Nadie Uno cosecha Lo que siembra Ah Ya empezó a hablar De la cosecha Y de la siembra Escucha Dice Primero que no nos engañemos Dos Que no nos burlemos De Dios Y tres Y tres Nos dice Que nosotros recibimos Lo que estamos cosechando O lo que hemos sembrado Pregúntate hoy Hoy te voy a hacer esta pregunta Y el Espíritu Santo Te la va a estar revelando En este día ¿Por qué estoy viviendo? Hoy lo que estoy viviendo Ay pero la palabra de Dios dice Uno cosecha lo que siembra Entonces yo que he estado sembrando Durante todos estos días Meses o años Si estoy hoy viviendo Algo Tenebroso En mi vida Porque estoy Hoy Me siento tan vacío Y tan vacía ¿Será Que lo que estás Cosechando O cosechaste Es lo que estás recogiendo Hoy? Ah Pregúntate Si Ahí te dejo esa pregunta Y la vamos a estar desglosando En el nombre de Jesús Versículo 8 dice Quienes siembran Únicamente Únicamente Con un solo objetivo Los que siembran Únicamente Para complacerse A sí mismos Ay, ay, ay A sí mismos Solo cosecharán De ello La destrucción O sea que cuando yo pienso Solamente en mi beneficio En mi propósito En mi sueño En mí En mí Y en mí Escucha Va a venir destrucción A la vida Pastor pero Yo tengo casa Carro y beca Que gana el hombre Con tener todo en el mundo Si su alma se le pierde Está lleno de tinieblas Y si yo estoy lleno de tinieblas Es la persona más fracasada Que puede existir En la tierra Entonces mira lo que está diciendo Que una de las claves De yo recibir esa siembra O el resultado de la siembra Es porque muchos Están complaciendo A sí mismos Ay, ay, ay Pero el que siembra Para agradar Al espíritu Cosechará La vida eterna Pregúntate hoy Estás cosechando Para la vida eterna O estás cosechando Para tus Emociones Y para tus Deseos Y tus deleites Pregúntate hoy Muchos se engañan Escucha Muchos se engañan No pues yo estoy bien No, 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 no Mira lo que nos está diciendo La palabra No podemos burlarnos De Dios Y muchos se hacen Los de la vista gorda No podemos ver O mirar una situación Con la vista gorda Necesitamos mirarnos Al espejo Y decir Estoy pecando Por esto Por esto Por esto Por esto Padre Pero tu palabra Dice que tú eres Misericordioso Que tú perdonas Al que viene Con un corazón Contrito y humillado Y hoy me vengo Delante de tu presencia A humillarme A rendirme Y a cosechar La vida eterna ¿Alguien la quiere? Dale ese aplauso Al Rey Amén Híjos El que invierte En cosas carnales Va a recibir Cosas carnales El que invierte En cosas espirituales Va a recibir El reino De los cielos Esa es la diferencia Mínima Que hay ¿En qué estás Invirtiendo hoy? En los afanes Del día a día En tu lujuria En tu desobediencia En tus propios deseos Estás invirtiendo ¿En qué estás Haciendo hoy? Las 24 horas Le estás dando Lo mejor A las empresas Le estás dando Lo mejor Al humano Y le estás dando Migajas Al reino Al reino de los cielos Ah ya vamos Conociendo Por eso es que Yo estoy viviendo Hoy Y yo puedo Tener casa Carro y beca Pero está vacío Totalmente Hay gente Tan pobre En esta tierra Tan miserable Tan miserable Que solamente Tienen dinero Imagínense Y eso El dinero No No dar No es el resultado Del éxito El éxito real Es tener La llenura Del Espíritu Santo Porque si yo tengo Al Espíritu Santo Todo lo tengo Todo lo tengo Para que no lo creyeron Todo lo tengo Entonces Miremos algo Hijos ¿Qué estás Hoy Sembrando O que has sembrado Para recibir Esa cosecha ¿Qué estás Haciendo hoy? Y hay una ley divina Como les dije Hace un rato Y esa ley divina Empezó a funcionar Desde que se creó La tierra Y los cielos Escucha En el cielo Esa ley No es válida Porque en el cielo Todo es santo Y perfecto Pero cuando se creó La tierra Y los cielos Acá Empezó Esa ley divina A funcionar Yo quiero que vayamos A Génesis Génesis 8 Versículo 22 Mire lo que nos dice Mientras el mundo exista Ah Siempre habrá Siembra Y cosecha Pastor Pero es que ahí Se está refiriendo A los frutos No No religioso No literal ¿A qué está diciendo? Mientras el mundo exista Siempre habrá Siembra Y cosecha O sea Que todo lo que yo siembre Es lo que yo voy a cosechar En cuánto tiempo No sabemos Un mes Dos meses Cinco años Diez Treinta Cuarenta Cincuenta años Pero todo lo que siembre Lo voy a cosechar Ay, ay, ay Y después dice Frío y calor Verano e invierno Día Y noche Escucha La ley divina De la siembre Y de la cosecha Va a ir A donde tú vayas Vuelvo y te lo digo La ley de la siembra Y de la cosecha Va a ir A donde tú vayas Te fuiste de esta iglesia Porque te reconocieron El pecado Y no quieres seguir Y no quieres ser Transformado O transformada Me voy para otra iglesia Donde nadie me conoce La ley de la siembra Y cosecha Te va a seguir A esa otra iglesia Te saliste de la iglesia Vas a ir a tu casa A otro país A otro lugar La siembra Y la cosecha Esa ley divina Te va a seguir A donde vayas Esto no es Un lugar físico Donde va a cambiar La siembra Y la cosecha Porque el padre Puso algo en ti Y todo lo que tú Hagas Es lo que vas a recibir Estés en esta iglesia Estés en otra iglesia O estés en el mundo O estés en otro país Entonces muchos Cristianos carnales Cuando le identifican El pecado Lo primero que Yo me voy de esta iglesia Porque es que ya Yo quiero seguir Pecando No voy a ir para otra iglesia Donde nadie Conoce mi pecado De pronto el humano Que te está conociendo No lo identifica Pero esa ley divina Está dentro de ti La siembra Y la cosecha Vamos claros hasta ahí Amén Muchos dicen Que están sembrando Pero hay algo Están sembrando De forma equivocada Toda siembra Tiene un estilo Un método Para hacer algo Yo no sé mucho De siembra Juanfer de pronto Nos enseña de acá En estos días Pero me imagino yo Para yo sembrar mangos Es muy diferente Para sembrar yucas Y hoy la gente Está sembrando De forma equivocada Ante el reino De los cielos Escucha Está sembrando De forma equivocada Porque ellos mismos Se están engañando Mire lo que decíamos Ahora No engañemos a Dios Entonces mucha gente Dice Pastor pues yo estoy sembrando No Como estás sembrando De acuerdo a la ley divina O de acuerdo a tus emociones Y a tu tradición Esta ley divina Fue dada Para De parte de Dios Para nosotros Para que tú y yo Seamos multiplicados Para que tú y yo Seamos bendecidos Por eso Jesucristo dijo En el mundo Tendréis aflicciones Pero confiad Confiad Que yo he vencido Al mundo Y yo he venido A darte Vida Pero vida En abundancia Y eso hoy Te lo dice Jesús Dale ese aplauso Al maestro Amén Ay, ay, ay Entonces La ley divina De la siembra De la cosecha Dios la creó Para sus hijos Para que veamos Su gloria Para que veamos Su poder Para que veamos La manifestación Del reino De los cielos Esa es la diferencia Con la tradición Esa es la diferencia Con el legalismo Esa es la Esa es la diferencia Con los chamanes Y los brujos O con los satanistas El padre Nos dio Esa ley divina Es para que realmente Seamos transformados Por medio De su palabra Amén Amén Y esa ley Se da Es para que seamos Multiplicados Mira esta palabra Tan tremenda En Ajeo Ajeo capítulo 1 Ajeo capítulo 1 Versículos 5 y 6 Quiero que pongan Mucha atención En Ajeo Pues Dice el Señor Todopoderoso No lo está diciendo Un pastor No lo está diciendo Un profeta No lo está diciendo Un hombre cualquiera El Dios Todopoderoso Pues dice el Señor Todopoderoso Piensen bien Lo que están haciendo Ay, ay, ay Hoy el Espíritu Santo Te está diciendo Piensen bien Todo lo que estás haciendo Vamos a mirar Por qué nos dice eso Versículo 6 Ustedes siembran mucho Pero es poco Lo que cosechan Ahí paremos Paremos ahí Ustedes siembran mucho Pero es poco Lo que cosechan Trabajas como burro Diez horas Doce horas No se te ve nada Medio intentas Quieres Anhelas organizar Tu familia Tu hogar Anhelas Pero no hacen nada Ustedes siembran mucho Pero es poco Lo que cosechan Esto no es el que más trabaje Porque si no los burros Serían millonarios Esto no es el que más trabaje Hay que trabajar Hay que trabajar de acuerdo Esa es la voluntad De Dios Pero mírelo Vuelvo y te lo leo Ustedes siembran Mucho Intentan Y buscan Venga acá Hagamos acá Pero es poco Lo que cosechan No hay resultados A ti no te pagan En tu empresa Para que te muevas Cuando trabajas En el área de ventas A ti no te pagan Porque visitas Cien personas Y haces Cero negocios Eso no te lo paga La empresa Te aguantan un mes Al segundo mes Te llaman la atención Al tercer mes Te echan Esto no es el que más trabaje Escucha Este es el que sea efectivo Y hoy muchos de ustedes No están siendo efectivos Delante del reino De los cielos Quieren 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 Pero muévase Muñeca Muñeco Muévete Seamos efectivos Pero como lo hacemos En nuestras propias fuerzas Nos equivocamos Porque cuando lo hacemos En nuestras propias fuerzas Nos cansamos Nos da pereza Busco mejor La ayuda del hombre Que del Espíritu Santo Eso es lo que está pasando Ustedes siembran mucho Pero es poco Lo que cosechan Comen Pero no quedan satisfechos Sabiendo que la palabra De Dios Que dice Comeréis hasta que Hasta saciaros Y mira lo que está pasando Hoy con muchos Que dicen ser cristianos Pero Pastor Pero es que yo Al menos tengo La comidita en la casa No, no me refiero A la comida física Si es una comida física Me compro un banano Un rollo Y un prano Y empiezo a dilutar Todo el día De lo lleno que quedo Pero mire lo que está diciendo Comen Pero no quedan satisfechos Vienen a la iglesia Que Incompleto Con hambre Tengo ganas Ay pastor Me deja palabra Me habló Voy a ponerla en práctica En mi hogar Llego a la casa Y se me olvida Vuelvo otra vez Como dice la palabra La palabra fue dada Pero vinieron las aves Del cielo Y se comieron Esa palabra Saliste es como un toro Como Una tora Y saliste Y si Llegaste a la casa Ah que pereza Comen Pero no quedan satisfechos Beben Pero no les alcanza Para saciarse Se visten Pero no lo suficiente Para abrigarse O sea que hay Escasez Ganan dinero Pero se les va Como si tuvieran Roto El bolsillo Ay padre Alguien está viviendo eso Eso es la realidad Hoy de muchos cristianos Pero porque Está pasando eso Porque están pensando En su propio deseo En su propia pereza En su propio En sus propios En su propia lujuria En sus propios sueños Cuanta gente gana Y ustedes ganan bien Y van a Llegar el fin de mes O cada quince días Guau No me quedo nada Es que eso es bíblico Eso es bíblico Pero porque Porque estamos Estamos Sembrando Lo que no debemos De sembrar Me muevo Y hago Y voy a luchar Por mi familia Por mis hijos Voy a luchar Por mi esposa O por mi esposo Y resultado Un divorcio ¿Qué pasó? Véalo ahí Es que ahí dice Vas a moverte A moverte A moverte Y es como si tuviera El bolsillo roto No va a pasar nada Esto no es el que Más se mueva Esto es el que Se deja guiar Por el Espíritu Santo Y muchos de ustedes Recuerdan a Sansón Cuando le quitaron Los ojos Él se movía Pero eran círculos Eran círculos Y él pensaba Que no me estoy moviendo Y así hay muchos cristianos hoy Moviéndose dentro de la iglesia Pero en el mismo lugar En el mismo lugar No, 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 no El Padre no nos llamó Para eso Él nos llamó Para que seamos efectivos Delante del reino De los cielos Pero como pensamos En nosotros mismos Trabajamos Y trabajamos Y trabajamos Me gano 3 millones de pesos Y quedo Sobregirado En 500 mil pesos Es que lo dice Ganan dinero Pero se les va Como si tuvieran Roto el bolsillo Por eso les quise Traer esta versión Ya Sé consciente Lo que te está diciendo El Espíritu Santo Porque tú dices Amén, amén Deja de ser Farandulera O farandulero Asume esta palabra Aduéñate de la palabra Y hasta aquí Hoy Satanás Me estuvo gobernando Hasta aquí Hoy yo no voy a seguir Con esa dormidera Hoy me levanto En Cristo Pero tienes que tomar La decisión El Espíritu Santo No te va A obligar Eres tú Dile a tu hermanito Eres tú El que te transformas Hijos Y hoy Millones de millones De cristianos Que dicen llamarse Están viviendo Esta palabra ¿Y por qué? Porque no están Haciendo las cosas Para Jesucristo Están haciendo Las cosas Para su propia Carne Y cuando yo Trabajo Para mi propia Carne El Espíritu No se va a manifestar Por eso es que Hoy hay áreas Tuyas A punto de De quebrarse Hace todo Como si fuera Para el Señor Jesucristo Porque de él 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 Pero cuando lo hacemos De nuestras propias fuerzas Ahí es donde el diablo Empieza a gobernar En tus áreas Amén Entonces que este mensaje Tampoco levanta Muchos Amén Gloria al Señor Gloria a ti Mi Cristo Ah Wow Ya no te Ya no Ya no te hagas Mala víctima Ya es hora De que le hagas Todo Para Jesucristo El Rey De los cielos Amén Dale ese aplauso Al Espíritu De Dios Miremos hijo Cuando estoy Actuando así En mi propia Sabiduría Eso se llama Desobediencia Y la desobediencia Desobediencia Ojo lo que trae La desobediencia La desobediencia Trae maldición Trae estancamiento En tu vida Y ahí es donde Empiezan a Porque dice La palabra No he visto A ningún justo Desamparado Ni a Ni a Ni a su descendencia Que mendigue pan Escucha que Promenzuta Tan inmensa Pero porque hoy Hay necesidades Porque hoy hay Angustia Porque hoy hay vacío Porque hoy hay Tristeza Porque hoy hay Tanta dependencia Del hombre O de la mujer Porque has quitado La mirada De Jesucristo De tu vida Jesucristo No es el centro De tu vida Pero hoy El Padre Te trajo A este lugar Para que Jesucristo Se posicione Dentro de ti Que el sea El centro De todo El centro De tu trabajo El centro De tu familia El centro De tu vida El centro De todo Pero lo necesitas Ya entronar En tu vida Amén Mira lo que dice Levíticos 26 14 al 16 Pero si ustedes No me obedecen Ay Padre Esto es lo que no se dice Hoy en las iglesias En las iglesias Hoy Amor Cariño Y ternura Aleluya Él te va a bendecir Pero no le enseñan A la gente A que está en pecado Porque para yo ver La gloria de Dios Tengo que reconocer Que soy un pecador Que estoy viviendo En el pecado Que estoy agradando Mi carne Y que soy hijo De las tinieblas Y para yo poder Ver la gloria de Dios Tengo que Renunciar Al pecado Entonces mire Lo que dice acá Nuestro rey Pero si ustedes No me obedecen Ay Ay Mira lo que está diciendo Yo te libero Yo te multiplico Yo te bendigo Yo te restauro Tu matrimonio Yo te doy La finanza Porque yo soy El dueño Del oro Y la plata Yo te doy todo Te voy a dar Una corona De oro Donde te estoy Catalogando Como rey Y sacerdote Pero Pero Si no me obedecen Vamos a ver Que va a decir El rey Pero si no me obedecen Ni ponen en práctica Todos No el 99 Si ponen en práctica Todos mis mandamientos Ah Esto Esto no es el que yo quiera El verdadero hijo de Dios Obedece Gústele O no le guste Esa es la clave Moisés No quería ir Donde el faraón No quería Más sin embargo Le tocó ir Imagínese Le tocó ir Jesucristo No quería ir A la cruz Pero Obedeció Y cual es el resultado O sea que la obediencia Trae libertad El pueblo de Israel Fue libre Jesucristo fue a la cruz Nos dio libertad A nosotros Cuando obedecemos Entonces miren Ni ponen Dice Pero si ustedes No me obedecen Ni ponen en práctica Todos 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 Mis mandamientos Si no que rechazan Mis leyes Y mandatos Rechazan No necesito ir A una iglesia Yo Tengo a mi cariñito A mi boca al lado Con eso me basta Basta Dice la palabra de Dios Maldito el hombre Que confía en el hombre Cuando Ha quitado la mirada De Dios Ay padre O sea que Cuando nosotros Le creemos A la pareja Al vecino Al amigo Al familiar Más que a Dios Y esa persona No es temerosa de Dios Somos Malditos Delante de Dios Y uno andar En maldición Delante de Dios Que miedo Mire lo que dice Si no que rechazan Mis leyes Y mandatos Y no cumplen Ninguno De mis mandamientos Rompiendo Así el pacto El pacto Él lo hizo Con la humanidad Nosotros No lo hacemos Con él Él lo hace Con nosotros Y nosotros Por la lujuria Por el pecado Por la carnalidad Rompimos Ese pacto Ahí no está diciendo Dice el 16 Entonces Yo les haré esto ¿Quieren leerlo? Ay padre Que miedo Pastor Usted no se está Metiendo miedo Que pena Yo estoy leyendo Lo que dice la Biblia Yo solamente Soy un mensajero Si yo fuera Para meterle el miedo Traería 9 milímetros Pero No es en mis fuerzas Es en las fuerzas Del Espíritu Santo Por eso Él No te obliga Por eso Hoy Te está tocando La puerta Y dice Pero dice Si tú no me escuchas Si tú no me obedeces Si tú andas En desobediencia Haré esto Vamos a ver ¿Qué hace? Haré que a ustedes Le sucedan Grandes Desgracias Esto no lo dicen En las iglesias Porque la gente Que susto Escucha Haré que a ustedes Al desobediente Haré que a ustedes Le sucedan Grandes Desgracias Pregunta entonces Hoy porque estoy andando En desgracia Porque estoy andando En escasez Porque ando De problema En problema Salgo de uno Y llegan dos Se van dos Y llegan cinco Ay Nos fuimos atrás ¿Qué decían? Los que no obedecen Grave tal eso Sucederán Grandes Desgracias Enfermedades Ay Señor Jesús ¿Por qué? Porque hoy Estamos recibiendo Esa siembra De lo que cosechaste Hace X tiempo Por eso hoy Mira Por eso hay Desgracias Por eso hay Enfermedades Y fiebres Cuando hay Desobediencia Satanás Tiene derechos Sobre la vida Del humano Pero cuando Tú y yo Andamos en obediencia Él no nos puede Tocar Para nada Algo está pasando Ya Por eso decía La palabra No nos engañemos A vosotros mismos Hoy el Padre Quiere que tú Seas consciente De lo que estás Viviendo hoy Que es consecuencia De tu rebeldía Amén Ay está bueno Y eso que no he Tocado a Jeremías Y dice Esas enfermedades Destruirán Sus ojos Y les quitarán La vida Alguien quiere eso Alguien quiere eso Pero hay tanto Enseguecimiento Hoy en el pueblo De Cristo Que acá se están Acordando En dos minutos Seguimos haciendo Lo mismo ¿Por qué? Porque hay un poder Maligno Engañoso Dentro de tu vida ¿Y por qué? Porque tú lo has Permitido Entonces miren Tan delicado Habrán enfermedades Y fiebres Esas enfermedades Destruirán Sus ojos Y les quitarán La vida No les servirá De nada Sembrar Porque sus enemigos Se comerán Lo que ustedes Produzcan Ay padre Qué maldición Tan brava Dile al que está Al lado No me quite La mirada La palabra Dile Dile Se hacen como No están hablando Conmigo Eso es para los otros Para los otros No te estoy hablando Es a ti A ti Te estoy hablando Escucha lo que está diciendo No le servirá De nada Sembrar Estoy sembrando Antes de que se me vaya Antes de que se me quite Antes de que haya escasez Estoy sembrando Puedes trabajar 20 horas sembrando Y los enemigos Te van a quitar Tu fruto Pero si hoy Llegas a los pies De Cristo Con un corazón Contrito Y humillado Hasta hoy Va a parar Esa maldición Esa es la misericordia De Jesucristo Pero si hoy Sales de nuevo A hacer las cosas Inmundas Que Dios Aborrece Como dice su palabra Te va a seguir Llegando Y va a ser peor Pastor Es que en la iglesia Solamente se debe De hablar De 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 bendición De gloria Bájese de esa nube Jesucristo Hablaba Si tú no te arrepientes Estás para el infierno Ya Jesús habló Más del infierno Que del cielo Lo vimos ahora En la cizaña El trigo Y todo esto Cogieron por manojo Y lo tiraron al fuego A que se refiere Ese fuego Al fuego eterno Al lago de fuego La segunda muerte Ya no hay perdón De nada Hijos Nos estamos jugando Una salvación Tan grande Que ni siquiera Te imaginas Te estás jugando Una salvación Tan grande Por un deleite De la carne Por un deseo Carnal tuyo Entra en intimidad Hoy con el Padre Padre muéstrame Yo quiero ver A un Dios real Y muéstrame Ese pecado Que me está apartando De ti Hoy Ayúdame Porque yo solo O sola No soy capaz Ayúdame A quitar Esta piedra De tropiezo Que hay en mí Y que me está apartando De tu gloria Pero que hay que hacer Reconocerlo A él Al ciento por ciento Hijos La ley De la siembra Y de la cosecha Mira lo que te voy a decir La ley De la siembra Y de la cosecha Va a determinar La comunión Que tú tengas Con Jesucristo Y eso se ve Esta está así Ella está así Eso fue lo que cosechó O lo que sembró Lo que sembró Hijos En nuestras manos Está Si paramos Esa Ese Ese resultado Está en nuestras manos Pero necesitamos Ya tomar Esas decisiones En el nombre De Jesús Y que ha pasado Hoy Cuando se habla De la cosecha Cuando se habla De los frutos Hoy las iglesias Han manipulado Estas palabras Y la enfocan Solamente En dinero Si tú cosechas Vas a conseguir La gloria de Dios Oh Yo no puedo Sobornar a Dios Con la parte económica Cuando habla de eso Claro que es una parte Si yo Si yo Doy Voy a recibir Es mejor Dar que recibir Pero hoy que se han enfocado La mayoría de las iglesias Cristianas En hablar sobre este tema Sobre dinero No más Más no de lo que estamos Hablando hoy Hoy Que estás Recibiendo Porque hoy Lo estás Recibiendo Porque hay Tanta calamidad En tu vida Porque eso Es lo que Estabas sembrando Desde hace X tiempo Hijos Hoy estás Viviendo el resultado De lo que Has sembrado Hoy estás Viviendo el resultado De lo que Tú Has sembrado Hay discordia En tu hogar Eso lo sembraste Tus hijos No te aman Eso lo sembraste Tu mujer O tu esposo No quieren nada Contigo Eso fue lo que Sembraste No te quieren Allá en el trabajo Por aquí Eso fue lo que Sembraste Hay pobreza Irruina Hoy Eso fue lo que Sembraste Es que es una ley Divina Es una ley Divina Y si es una ley Divina El padre No se equivoca Llega en cualquier Momento A nuestras vidas Hijos Vuelvo y te digo Por tercera vez Somos tú y yo Los que paramos Esa maldición Porque se anda En maldición A mi no me vengas Acá como Los religiosos Y los legales Es que estoy pasando Con un proceso Como Job No, no, no Bájese de esa nube Que lo dejó Fue algo específico Y punto Pero hoy la mayoría De los cristianos No, es que Job Era un hombre santo Y mire todo lo que pasó No, es un solo ejemplo Y muchos se basan En ese pasaje bíblico Para tapar La mediocridad Que tienen en su vida Y ese pecado Tan tremendo Que tienen en su vida No, seamos Como dice la palabra Miremonos al espejo Padre estoy Por esto Por morrongo Por perezoso Por religioso Por legalista Por todo Cuando tú reconoces eso El Espíritu Santo Va a obrar ¿Alguien quiere Estar hoy a cuentas Con el Rey de Reyes? Ay mi Padre Segunda de Corintios 9 Mira lo que dice Segunda de Corintios 9 6.8 Recuerden esto Otro mandato El que siembra poco Cosecha poco Ojo Ahí es donde entran Muchas iglesias De la prosperidad A manipular eso No, no, no Yo no estoy enfocado En plata Porque mi papá Es el dueño Del oro y la plata Yo no necesito Manipular a nadie Mira lo que dice El que siembra poco Cosecha poco Vamos a un ejemplo Un matrimonio Ojo pues Si yo no mimo A mi esposa Si yo no la cuido Si no estoy pendiente De ella Si no le doy Ni la provisión Para sus cosas personales Como mínimo Si no me preocupo Por ella Va a llegar Antonio El del trabajo El de la iglesia El vecino Y le va a decir Hola ¿Qué pasó? ¿Cómo estás de bonita hoy? Y el otro Perezoso Ni siquiera la voltea a ver Y llega Antonio Mira lo que te traje Mira esto Empieza a enamorar No valores las cosas Cuando ya se te hayan quitado Y hoy pasa mucho Hoy en los noviazgos Y en los matrimonios No es que yo ya Ya me coroné A esta mujer No es que ya me coroné A este hombre ¿Qué? Tranquilo que entre poquito Te va a coronar el vecino Te tengo que hablar así Para que despiertes Dormilón Dormilona Te tengo que hablar así Porque Satanás No tiene misericordia De nadie Si tú le abres Ese espacio Él va a venir A matarte A destruirte Y a hurtarte Y tú ahí Como burro viejo Ah ya No sé Yo estoy con ella Yo estoy con él ¿Qué? Ya perdiste Ya estás andando en otra En una irrealidad Escucha lo que te estoy diciendo El que siembra poco Cosecha poco Muchos de ustedes Quieren ver la gloria de Dios Muchos de ustedes Quieren que el matrimonio Se les organice Muchos de ustedes Quieren finanzas Pero no le dan nada A Jesucristo Le dan migajas Tú y yo tenemos que darle Lo mejor Al Rey de Reyes Lo mejor Yo humanamente Le intento dar lo mejor Acá que me dio un infarto Que quedo Pero quedo Declarando el Evangelio De Cristo Pero hoy Andan No Eso es despacio Pastor Despacio Esto no es despacio Hijos El que siembra poco Cosecha poco Por eso hoy Estás recibiendo poco En tu hogar En tu pareja En tus hijos En tus finanzas En tu salud Estás recibiendo poco Porque ya te lo he mostrado Bíblicamente Porque viene toda esta Escasez Porque eso es lo que hay En la vida Escasez ¿Por qué? Porque no le estoy dando Lo mejor A mi Cristo Yo no puedo cambiar La bendición Por un plato De lentejas No pastor No voy a ir a la iglesia Es que estoy casado Estoy casado Casado ¿Cuántas veces? ¿Se imagina Dios? ¿Cuántas veces te ha quitado Todos los chicharrones Que tú tienes? O Dios te ha dicho Pastora O alguno de ustedes No, no te voy a bendecir Porque es que estoy cansado Pablo Tirado allá En una sinagoga En una ciudad En una aldea En lo que sea Lleno de sangre Aporreado Con golpes Tres días inconsciente Y después del tercer día Se levanta ¿A dónde hay que ir a predicar? Y hoy Hay una manada De cristianitos Que no Me salió un barro Pastor No voy a ir Porque me salió un barro Wow Y quieren ver La gloria de Dios Jamás la vas a ver El pastor Que te diga eso Te está diciendo mentiras Y te está robando Aló El que siembra poco Cosecha poco Pero el que siembra mucho Cosecha mucho Porque la recompensa Viene de él No del hombre Un verdadero pastor No espera Que los hermanitos De la iglesia Siempre le estén diciendo Pastor Usted es el mejor No, no, no A mí no me digan eso El verdadero pastor Te habla del pecado El verdadero pastor Te dice Cambias O se te va a destruir Tu hogar Ese es el verdadero pastor Como el maestro No lo dejó escrito Arrepentidos Y convertidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado a vosotros No lo dijo Jesús Por eso es que hay Tanta apostasía Hoy en las iglesias Donde hablan solamente De las cosas bonitas A la gente A la gente que no quiere cambiar Él dice Yo vengo por un puñado De gente Poquita Vengo por un puñado Pequeñito Porque muchos son Los que se van a perder Hoy estás tú conociendo La verdad Es hora de que tomes La decisión El que siembra mucho Cosecha mucho Cada uno debe dar Lo que en su corazón Ha decidido dar Y no lo haga Con tristeza Ni por obligación Dios ama A los que dan Con alegría Hijos Un verdadero Hijo de Dios Le ayuda A las personas Sin esperar Nada A cambio Porque sabe Que la recompensa Viene de él No viene del otro Acá nosotros Hemos ayudado Y no voy a decir Nombres ni nada Pero acá Ojalá me vieras Que rico que me vieras Que cuando entres a YouTube Entres donde estoy diciendo esto Si porque creo en un Dios Sobrenatural Cuantas veces Te ha ayudado Tus pastores Por medio del Espíritu Santo Y sales criticando Y murmurando De ellos Y de la iglesia Si nosotros Pusieramos la mirada En ella Ya estuviéramos Haciendo otra actividad No Nosotros necesitamos saber La recompensa Viene de él Hoy el humano Te va a hacer así Mañana te va a pegar Un puñal Eso lo sabemos Porque la palabra Nos lo dice Por eso tenemos Que escudriñar la palabra Para yo estar preparado Ante eso Porque hoy hay tantos pastores Que se suicidan Porque no incursionan En la palabra Les llegan un desaire Ay La congregación No me quiere Ta Se mató No, no, no A donde se va Para el infierno Hijos Necesitamos hacer todo Para nuestro Señor Jesucristo Amén Ay, ay, ay Seguimos Vamos al otro Dios tiene el poder De darles más bendiciones De las que necesitan Para que siempre tengan Lo suficiente Bueno, no sé Que si sigo Venga, me voy a leer otra vez Mire lo que dice Mire, mire Increíble Dios tiene el poder De darles más bendiciones De las que necesitan Eso se llama Sobra abundancia Para que siempre tengan Lo suficiente Para ustedes Y también para que puedas Ayudar generosamente A toda buena causa Entonces te pregunto ¿Por qué hoy hay Escasez en tu vida? ¿Por qué hoy hay Ruina en tu vida? ¿Por qué vas De problema en problema? ¿Por qué tu hogar Cada vez se está Destruyendo más? ¿Por qué cada vez Tienes más deudas? ¿Por qué cada vez Te vuelve más frío Ante las cosas del reino? ¿Y prefieres Quedarte allá En tu casa Viendo Netflix Que venir a adorar A Jesucristo? ¿Ah? ¿Por qué? Mira Ahí te lo está diciendo El Rey Escucha Él nos va a bendecir Lo suficiente Para que tengan siempre Lo suficiente ¿Qué es suficiente? Se acabó La leche Ya tengo dos 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 leches más Se acabó la carne Tengo diez libras En la carne Se acabó el yogur Tengo dos tarros de yogur Eso es Eso es lo físico Ahora en lo espiritual Llegó el problema Estoy confiando en ti Me respaldaste Llegó otro problema Confío en ti Espíritu de Dios Me respaldó Es eso hijos Por eso les dije al comienzo Esta palabra es definitiva Para tu vida hoy Tú decides Sigues en maldición O sigues en bendición Porque Él perdona Pero tenemos que tomar La decisión hoy No mañana Es hoy El Espíritu Santo Hoy te quiere revelar El anhelo De lo que Dios quiere contigo Y Él se revela A sus hijos Escucha Él no se revela A todo el mundo A sus hijos Por eso Él dice Que son cosas secretas Cosas ocultas Para nosotros Eso no es para todo el mundo Hijo Y si hoy cosechamos Un corazón De humildad Vamos a recibir La grandeza de Cristo En nosotros Isaías 65 Vamos a leer del 21 En adelante Dice Miren lo duro Cuando andan en maldición La persona Construirán casas Y vivirán en ellas Cultivarán Viñedos Y disfrutarán Lo que produzcan No construirán Ojo Acá estoy De pronto dije algo No Esto es para el que obedece Vuelvo otra vez Construirán casas Y vivirán en ellas Cultivarán viñedos Y disfrutarán Lo que produzcan O sea Es que eso es andar en bendición No construirán casas Para que otros vivan en ellas Pastor Entonces yo no puedo Arrendar mi casa No Eso que se refiere A que te lo quitan Por moroso Por todo Te la quito el banco O te la quito Alguien Te la quito Eso Pastor Bueno pastor Mis diez arriendo Los voy a seguir manejando Amén No construirán casas Para que otros vivan en ellas No cultivarán viñedos Para que otros los disfruten Porque tendrán Larga vida Como los árboles Ay pa' Cuanto vive un árbol Por ejemplo Los árboles de Manrique Cuantos años llevan Yo recuerdo que cuando tuve conciencia Yo veía esos árboles de Manrique Cuantos años atrás vivirían Escucha lo que está diciendo Porque tendrán larga vida Como los árboles Ahora no le vayas a decir a tu hermanito Árbol de Manrique Ay ay Ojo con eso Porque tendrán larga vida Como los árboles Y mis elegidos Ay mira lo que dice Mis elegidos Alguien quiere ser elegido en Cristo Ay ojo Mis elegidos Él no dice todos Mis elegidos Disfrutarán del trabajo de sus manos Ay Cuantos dicen Pastor Que jartera de trabajo el que tengo Es que está en maldición Está en maldición Te tengo que hablar así la verdad Pastor Harto vivo Pero me gano 8 millones Maldito Estás maldito Estás atado por las cosas del mundo O sea que cuando andamos en bendición Ahí disfrute de nuestro trabajo Sea vendiendo mangos Sea abriendo huecos en la calle Sea haciendo lo que sea En una oficina Sea lo que sea Hasta ofreciendo Ofreciendo seguros Vas a deleitarte Haciendo aseo Vas a deleitarte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la clave? Hace todo como si fuera Para el Señor Jesucristo Pero hoy cuantos cristianos Yo como te fue tu trabajo Ay pastor Uy no Está en maldición Está en maldición Eso sí Andas en maldición En el trabajo Le das todo lo mejor En el trabajo Llega a la iglesia Y le das la mediocridad Aló 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 cabina 8 Me contestan Aló Tu 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 Colgaron Colgaron Ah Ocupados En las cosas del día a día Está ocupado en las cosas del día a día Ah Ah Ay 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 Seguimos Ok No trabajas Lo que es andar en bendición pastora No trabajarán duro Para no salir con nada Ah Cuantas cosas hoy estás trabajando Y trabajando Y trabajando Llega el día del resultado No ¿Qué es esto? Estás andando en maldición Ya Esa es la palabra Lo único El pastor Manipulador Dice Tranquilo que esto es un proceso Nada es eterno en la vida Así lo decía un cantante No, no Te está manipulando Vas a Aparte que vas a andar en maldición Por desobediencia Vas a seguir En maldición Por toda la eternidad En el lago de fuego Por eso necesitamos ya Ser hoy Transformados totalmente Por Jesucristo Amén No trabajarán duro Para no salir con nada Ni criarán hijos Para Para el desastre Escucha Porque ellos Y sus descendientes Serán un pueblo Bendecido por el Señor Eso se llama Obediencia Sometimiento a la ley Dar frutos De arrepentimiento No bla 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 No bla 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 Porque el que hace mucho Bla 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 Son como los testigos de Jehová Bla 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 Y bla 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 Tú eres un cristiano Tú eres un hijo de Dios Y los cristianos Se reconocen Es por sus frutos No por la habladuría Chismoso Amén Dale un aplauso al rey Yo solamente te digo algo La misericordia de Cristo Quiere ser derramada en ti No que emoción Hombre Uy no 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 Como ese brujo Como ese brujo que le dijo A los apóstoles Cuanto te doy Cuanto te compro Para tener al Espíritu Santo Y Pedro lo reprendió Escucha hijos La misericordia de Dios Quiere ser derramada en ti hoy En ti hoy Pero es tu decisión Eres tú El que decides Es hora de que empieces A escuchar Y a tener la mirada Arriba En lo alto De donde viene mi socorro Necesitamos agradar a Cristo En todo En todo Y vas a ver Que las puertas del cielo Orarán a tu favor Hasta hoy Le clamo hoy Al Espíritu Santo Para que tú hoy Tomes la decisión Y digas Padre Sé que venía en maldición Por eso venía enfermedad Angustia Escasez Ruina Problemas Disensiones De todo Pero hoy quiero tomar La decisión Delante de ti Como verdadero Hijo de Dios Y voy a tomar La decisión De creerte Escucha De creerte Él sabe lo que Lo que tú estás pensando Lo que hay en tu corazón Y termino con este Pasaje bíblico Poderoso Isaías 65 24 Antes de que me pidan Yo les contestaré Ay mi rey Antes de que me pidan Yo les contestaré Mientras estén todavía Mientras estén todavía Hablándome Yo les responderé Que amor tan grande Del hombre más santo Y perfecto del universo Entonces es hora Entonces es hora ya hijos Que tomamos Tomemos esas decisiones De hacer un pare hoy En darle lo mejor al hombre De hacer nuestra propia voluntad Solamente dile Padre Quiero Que sea Que tu misericordia Sea derramada Sea derramada En mi vida Es hora que empieces A sembrar Por tu eternidad Es hora que empieces A construir tu eternidad Y vas a recibir Esa cosecha Y esa cosecha Se llama La gloria de Dios En tu vida Porque cuando la gloria de Dios Anda en tu vida Él es el que pelea Por ti Lo más tremendo Él es el que te sustenta Él es el que te abre Las puertas de empleo Él es el que trae A tu pareja Que tanto anhelas Él es el que trae La transformación del corazón De ese hombre O esa mujer Que se está volviendo Un imposible para ti Pero necesitamos Depender totalmente De él Para que su misericordia Sea derramada En nosotros Padre hoy En el nombre de Cristo Jesús Hoy yo clamo Por toda persona Aquí presente Por los que están conectados En las redes sociales Para que hoy Podamos tomar Esa decisión De solamente Creerte a ti Así como el ciego Estaba buscando a Cristo Para que lo sanara Pero en ningún momento Pidió la sanidad Él solamente dijo Maestro Necesito de tu misericordia Y cuando la misericordia De Cristo Viene a nuestras vidas Somos nuevas criaturas En él Todo lo viejo Ha pasado Y todas son hechas Las cosas nuevas Espíritu Santo Espíritu Santo Hoy clamo Me humillo Me rindo Ante tu presencia Para que cada corazón Aquí presente No el 98 No el 99% Sino el 100% De los que están conectados Y de los que están aquí presentes Que tú te les manifiestes De una forma sobrenatural Porque el anhelo De tu corazón Es que puedan pasar La eternidad Junto a ti En la nueva Jerusalén Sé que hay Ataduras grandes En cada uno De nosotros Hay hombres Fuertes Que están dominando El pecado En tu vida Que están gobernando Tu vida Por medio del pecado Pero para ti Todo Todo es posible Amado Rey Y hoy clamo Padre Para que todo hombre Gigante Sea expulsado De la vida De cada uno De los que están aquí presentes Y de los que están Conectados en las redes Hoy clamo Padre Me humillo Delante de ti Como Rey Sacerdote Escucha el clamor El gemido De tus hijos Aquí en esta tierra Para que seamos Transformados Por tu misericordia Ayúdanos A tomar la decisión Definitiva De poder Es agradarte A ti Y morir Al pecado A las cosas Que tú Aborreces Y que has dejado Por medio De tu palabra Espíritu Santo Yo creo En tu poder Porque tú No lo has demostrado Por medio De tu palabra En muchos sucesos De la Biblia Donde todo Todo lo torcido Se volvía recto Que todo lo enfermo Se sanaba Que todo lo que andaba En tiniebla Se volvía en santidad Que todo lo que andaba Atado Se volvía libre En el nombre En el nombre En el nombre de Cristo Jesús Padre Yo solamente Clamo Por tu presencia Por tu poder Por tu gloria Llénanos Espíritu Santo El nombre de Cristo